Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a implementar un voltímetro luminoso o un vúmetro digital, para lo cual vamos a hacer uso del microcontrolador 18F4550. Como vamos a tener una señal analógica, tenemos que hacer uso del módulo ADC. Les voy a dejar la tarjeta con el link del video donde pueden ver la programación del módulo ADC. ¿Sí? Entonces, básicamente el potenciómetro que tenemos aquí, que es de 10K, va a funcionar como nuestra fuente analógica de voltaje, la cual va a ingresar al microcontrolador. Mediante el módulo ADC vamos a hacer la conversión respectiva para que a la salida nosotros tengamos conectados estos 5 LEDs en el puerto B. Cada uno de los LEDs va a tener asignado un voltaje. Cuando la pantalla LCD nos muestra el voltaje, la pantalla LCD está conectada al puerto D. Cuando la pantalla LCD nos muestre un voltio, se va a encender el primer LED. Cuando nos muestre 2 voltios, se encenderá el segundo LED. Cuando nos muestre 3 voltios, se encenderá el tercer LED. Cuando nos muestre 4 voltios, se encenderá el cuarto LED. Y cuando lleguemos a los 5 voltios, que es el voltaje de referencia, se encenderán los 5 LEDs. Entonces, ahora voy a hacer girar el potenciómetro para llegar a 1 voltio. Tengo 1.163 voltios. Se encendió el primer LED. Sigo girando el potenciómetro. Ahora tengo 2 voltios. Se encendieron 2 LEDs. Sigo girando. 3 voltios, 3 LEDs. 4 voltios, 4 LEDs. Por último, vamos a llegar al voltaje de referencia. 5 voltios, se encendieron los 5 LEDs. Ahora voy a decrementar el voltaje. 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio y 0 voltios. ¿Sí? Entonces, este proyecto es fácil de implementar. Como les había dicho, vamos a hacer uso de un potenciómetro de 10K, el microcontrolador 18F4550, una pantalla LCD 16x2. Y la programación la vamos a desarrollar en Pixi Compiler. Ahora vamos a ver los cálculos, la programación y la simulación. La idea principal para implementar nuestro vúmetro o voltímetro luminoso es la siguiente. Nosotros vamos a crear la variable entrada. Esta variable entrada, cuando tenga el valor de 1, se va a encender el bit RB0 del puerto B. Cuando entrada valga 2, se va a encender el bit RB0 y RB1. Cuando entrada valga 3, se encenderá el bit RB0, RB1 y RB2. Así sucesivamente hasta que entrada sea 5. Cuando entrada sea 5, se encenderán los 5 bits desde el RB0 hacia el RB4. Entonces, vamos a hacer uso de esta tablita. Aquí tenemos a la variable entrada, a los pines del puerto B, los 5 primeros pines y el puerto B en sí. Estamos diciendo que cuando entrada valga 0, no se enciende ningún bit. Cuando entrada vale 1, se enciende el bit de RB1. Cuando entrada vale 2, se encienden RB1 y RB2. Cuando entrada vale 3, se enciende RB2, RB1 y RB0. Cuando vale 4, se enciende RB3, RB2, RB1 y RB0. Y cuando entrada vale 5, se enciende RB4, RB3, RB2, RB1 y RB0. Entonces, estos 5 pines, los de aquí, vamos a obtener a la salida donde van a ir conectados nuestros LEDs. Pero, si nosotros apreciamos estos números que están en binario, los pasamos a decimal, nos darían los que tenemos aquí. Entonces, cuando entrada valga 0, el puerto B me tiene que mostrar 0. Cuando entrada valga 1, el puerto B en decimal me tiene que mostrar 1. Cuando entrada valga 2, el puerto B me tiene que mostrar 3. Y así sucesivamente hasta que entrada valga 5. Entonces, el puerto B me tiene que mostrar 31, que en binario equivaldría a los primeros 5 bits encendidos. Esto es una serie numérica, la cual se puede comprimir utilizando esta fórmula. El puerto B va a ser igual a 2 elevado a entrada, al valor de entrada, menos 1. Comprobemos si esto es verdad. 2 a la 0 sería 1 y 1 menos 1, 0, que es el primer valor que vamos a obtener en el puerto B. Luego, si hacemos que entrada valga 1, 2 a la 1, 2, menos 1, 1, que es el que tenemos aquí. Si ahora entrada vale 2, 2 a la 2 es 4, 4 menos 1, 3 y obtenemos el 3 en el puerto B. Ahora, si entrada vale 3, 2 al cubo es 8 menos 1, 7 y obtenemos el 7 en el puerto B. De la misma forma, 2 a la cuarta es 16, 16 menos 1, 15. Y por último, 2 a la quinta es 32 menos 1, 31. Y de esa manera vamos a obtener los números decimales que en realidad vendrían a ser binarios para el puerto B a la salida que van a ir conectados a nuestros LEDs. De esa manera vamos a obtener nuestro vúmetro luminoso. Ahora vamos a ver la programación. Estamos aquí en Pixie Compiler y tenemos la programación para implementar el vúmetro luminoso. o el voltímetro luminoso, perdón. De todas formas, les voy a dejar la programación para que la analicen en la descripción del video. Así que yo les voy a dar una explicación rápida. Lo importante que tenemos que hacer aquí o saber es que vamos a aplicar la fórmula que habíamos visto hace un rato, la cual nos decía que el puerto B va a ser igual a 2 elevado a la variable entrada menos 1. De esa manera vamos a generar o vamos a encender los LEDs en el puerto B. Otra cosa importante que tenemos que hacer o saber es que cuando programamos en C y vamos a hacer operaciones con variables, estas variables tienen que ser del mismo tipo. ¿Qué quiero decir? Que si es que estoy trabajando una multiplicación entre dos variables, las dos variables, por ejemplo, deben ser de tipo entero o de tipo decimal o float, ¿no? Con coma flotante. ¿Qué pasa si es que yo opero una variable de tipo entero con una variable de tipo flotante? Entonces voy a hacer que mi resultado sea de tipo entero. ¿Por qué? Porque las variables de tipo entero absorben a las variables de coma flotante. ¿Sí? Entonces si yo quiero mantener los decimales en mi operación o en el resultado de mi operación, tengo que trabajar con todas las variables del mismo tipo. En este caso, float, y si quiero que siempre mi resultado sea entero, entonces las operaciones de las variables tienen que ser de tipo entero. Bueno, sin nada más que decir, empezamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería del microcontrolador que vamos a utilizar. En este caso, el 18F4550. Luego vamos a trabajar con una resolución de 10 bits para la conversión analógica digital. Activamos los fuses. Estamos trabajando con un cristal externo de 8 MHz. Luego configuramos los pines del puerto D para conectarlos a la pantalla LCD. Habilitamos la librería de la pantalla LCD 16x2. Seguidamente vamos a activar la librería STDLip. Y también vamos a incluir la librería Match. Esta librería Match la estamos utilizando para poder usar la función de potencia. Recordemos que tenemos que utilizar la fórmula en la cual nos dice que el puerto B va a ser igual a 2 elevado a la variable entrada menos 1. Entonces esa es una fórmula de potencia. Vamos a usar esta función, ¿sí? Que está dentro de la librería Match. La cual nos dice que POU es igual, o POU dentro de su sintaxis tiene a X y Y. Donde X va a ser la base y Y el exponente. Luego vamos a crear la variable port-b y la vamos a asignar en memoria a la dirección del puerto B. Seguidamente creamos la función principal. En la función principal estamos creando cuatro variables. Dos variables de tipo float y dos variables de tipo entero largo. Estas variables de tipo float van a servir para hacer la conversión analógica a digital y dar el equivalente en voltaje de esta conversión. Como las dos variables son de tipo float, eso quiere decir que mi resultado va a ser de coma flotante o decimal. Luego las otras variables que hemos creado aquí de tipo entero o de tipo entero largo van a servir para encender los LEDs en el puerto B. Eso quiere decir que estas dos variables son las que vamos a utilizar para encender los LEDs y aplicarlas en la fórmula del puerto B. La cual era, vuelvo a repetir, 2 elevado a la variable entrada menos 1. Por eso estamos creando aquí la variable entrada. Bueno, la variable valor va a obtener o va a grabar el valor de la conversión analógica a digital. Y conversión nos va a dar el respectivo valor de voltaje de la conversión analógica a digital. Mientras que entrada, bueno, ya sabemos que es la variable que necesitamos para activar los LEDs en el puerto B. Y valor 1 va a tener el mismo valor que valor, valga la redundancia. Pero valor 1 es de tipo entero. Eso quiere decir que va a tener solamente o va a obtener la parte entera de la conversión analógica a digital, más no la parte decimal. Seguidamente vamos a configurar el puerto B como salida, ya que aquí vamos a conectar los 5 LEDs desde el RB0 hasta el RB4. Luego vamos a poner a nivel bajo todos los bits del puerto B. Seguidamente vamos a configurar el conversor analógico digital. Vamos a trabajar con un oscilador interno de 32 kHz. Luego vamos a configurar la entrada analógica 0. Activamos el canal 0 e inicializamos la pantalla LCD. Dentro del bootle while vamos a generar un retardo de 200 milisegundos. Esto para garantizar el tiempo de adquisición de datos del conversor ADC. Seguidamente, el valor de la conversión analógica a digital la vamos a almacenar en la variable valor. Recordemos que esta variable es de tipo decimal. Luego, esta variable conversión también es de tipo decimal. La cual nos va a proporcionar su equivalente en voltaje utilizando esta fórmula. Multiplicando la resolución por la entrada del valor analógico digital. Nos vamos a ubicar en el cursor de la pantalla LCD en la columna 1, fila 1. Y vamos a imprimir la palabra vómetro. Luego nos vamos a colocar en la columna 1, fila 2. Y vamos a imprimir la palabra voltaje, pero con el valor de la conversión. Recordemos que este valor de la conversión es el que nos está almacenando el voltaje. Seguidamente, vamos a hacer de que la variable valor1 se iguala valor. Recordemos que valor1 es una variable de tipo entero, mientras que valor es de tipo decimal. Pero, al igualar estas dos variables, una de tipo int y la otra de tipo float, la respuesta se va a guardar, o la parte entera se va a guardar dentro de la variable valor1. Seguidamente, vamos a hacer uso de la variable entrada. Esta variable entrada va a ser igual a la conversión de valor1 multiplicado por la resolución del conversor analógico digital. Pero, esta vez nos va a dar un valor entero. Es aquí donde vamos a hacer uso de la fórmula que habíamos visto, o habíamos calculado de la potenciación. Donde el puerto b va a ser igual a la función de potenciación, la cual nos dice que tenemos que elevar 2 elevado al valor de entrada y restarle una unidad. Y de esa manera, vamos a obtener los números en decimal que necesitábamos para activar los bits del puerto b. Bueno, no sé si me he explicado bien. Como les había dicho, les voy a dejar la programación en la descripción del video. Y de esa manera, analicen más detalladamente la programación. Vamos a ver ahora la simulación. Estamos ya aquí en Proteus y tenemos el diagrama esquemático. Como siempre, vamos a hacer uso del microcontrolador 18F4550. También estamos utilizando 5 LEDs. Estos LEDs están conectados en serie a resistencia de 300 ohmios. Pero podemos utilizar resistencias de 330 ohmios, ya que estas resistencias son más comerciales. Luego estamos utilizando una pantalla LCD 16x2. Dos potenciómetros, los dos de 10K o de 10 kilo ohmios. El primero va a servir para regular el contraste de la pantalla LCD. Mientras que el segundo va a ser la fuente analógica de voltaje que va a ingresar hacia nuestro microcontrolador mediante el canal 0, entrada analógica 0 o pin RA0. Sí, los LEDs los vamos a conectar al puerto B, desde RB0 hasta RB4. Mientras que la pantalla LCD va a ser conectada al microcontrolador mediante el puerto D. Estamos utilizando esta resistencia configurada en Pull Up al pin Master Clear para que siempre reciba un voltaje alto o un nivel lógico de 1. Y cuando nosotros presionemos el pulsador, se produzca un reset dentro de la programación del microcontrolador. Ahora voy a producir el reset. Y vemos que se restablece, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que nuestro vúmetro analógico va a funcionar mostrándonos en la pantalla LCD el voltaje de la conversión analógica digital. Este voltaje puede ser decimal, ya que nuestra resolución es aproximadamente 5 milivoltios. Mientras que en los pines de salida o en los LEDs vamos a apreciar el cambio o encendido de LEDs de acuerdo a los valores enteros que tengamos. Eso quiere decir que cuando en el voltaje mostrado en la pantalla LCD tengamos la parte entera 1, se encenderá el primer LED. Cuando tengamos un 2 entero, se encenderán los dos primeros LEDs. Cuando tengamos un 3, se encenderán 3 LEDs. Cuando tengamos el voltaje de 4, se encenderán 4 LEDs. Y cuando el voltaje sea 5, se encenderán los 5 LEDs. Vamos a incrementar el valor del voltaje regulando el potenciómetro para ver cómo está funcionando nuestro sistema o nuestro programa. En este momento vemos que tenemos marcado un voltaje de 1.001. Por eso está encendido el primer LED. Si yo incremento ese valor hasta 2, vamos a hacer que siga subiendo. Tenemos ahora el valor de 2.101. Por eso se encendieron dos LEDs. Si sigo subiendo el valor de voltaje mediante el potenciómetro, ahora en 3 se encendieron tres LEDs. Sigo subiendo cuatro, se encendieron cuatro LEDs. Y llego a cinco y se encenderán los cinco LEDs. De la misma manera empiezo a reducir el valor de voltaje que tenemos a la entrada y se van apagando los LEDs. De esta manera estamos comprobando que nuestra programación está funcionando adecuadamente. Sin nada más que decirles, eso sería todo por este video. Espero que les sea de mucha ayuda este video y no se olviden de suscribirse y dejar algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias.